Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de Vídeos Hockey Línea. No olvides suscribirte al canal. En la caja de descripción os dejamos unos códigos descuento de nuestros sponsors Smart Hockey y Mr. Rolling. Importante. Intención, gana. Y comenzó el partido. Vemos ahí el primer power play en la pista por el Molina. Defensiva, no va a presionar el puck. Cuidado Charly. Charly que tira. Parada de Ada. Muy buena parada de Ada. Sí señor, Charly que... Saludo también a Ada y González. Segundo intento del CPLV delante de la portería de Adam. Cuidado ahí. Tómbola. Y finalmente recupera. Prácticamente recibió la presión del CPLV detrás de su portería. La dos. Charly que tira. Bien bloqueo de Andreu Tomás. Va Paul Jansak. Tomás que llega a la presión. Sale Mario en cara de la portería. Tira. Buena parada de Ada. Puck ahora es él. Contra dos. Contra tres. Tira. Buena parada de Torreda. Buena mano. Buena mano. Y bueno, por la razón que todos sabemos, ya se tuvo que aplazar. Seguridad que va a disponer el CPLV. Bueno, cuando apenas, apenas han pasado el PNC kill. Buena parada de Ada. Tomás e Iván de la Cera. A ti. Dani Díez. Dani. Dani. Dani Díez. Que intenta, va a entrar. Marcos. Mario. Dani. Oh, Dani. Gol. Gol de Dani para el CPLV. Muy buen gol de Dani Gutiérrez que fallaba el primer intento, pero conseguía recuperar el Puck. Y se queda. Lo vemos ahí, fallaba el primero, pero se le quedaba el Puck delante. Y conseguía hacer. Excelente jugada, buen gol. Dani Gutiérrez. Apúntale uno. Capitán. Ahí consigue recuperar Jacob Tenemir, que queda a la portería. Oh, buena parada de Torreda. Pase para Dani. Tira. Que autocarizó. Un buen power play. Marcos, que tira por encima la portería. Y va a la recuperación también. Y él mismo lo recupera. Mira esa lucha, muy bien en el suelo. Revolvándose también, como anteriormente su compañero. Muy buena jugada ahí de Marcos. Previsto. Uy. Muy buena jugada, muy buena. Muy buen pase. Bien intencionado por parte de Chuck Baldwin. Reflexión de Jacob Tenemir, pero paraba a Torreda. Gol de Chuck Baldwin. Sí, señor Chuck Baldwin. Buscó la sorpresa. Marcando el primer gol para su equipo. Consiguiendo igualar el marcador de nuevo. Y como le gusta decir a mi amigo Juan Zofra. Ahí vemos la repetición. Como busca ese tiro. Sí, señor. Se cuela por debajo. Aprovechando la pantalla de ahí del defensa. Me parece que... Yo creo que no pudo ver el... Cuidado. Que entra solo. Muy bien ahí. Esa recuperación. Ahí tenemos como le mete la cadera. E impide. Puede seguir. Puedo decir. Efectivamente. Pero se le fue muy fuerte. Andréu hacia la pantalla. Nuevamente Baldwin. Andréu. Chad. Jacob. Tenemir. De nuevo. Torreda que está esperando ahí por el tiro de Jacob Tenemir todo el rato. ¡Wow! Muy bien. Buena mano. Buen tiro. Buena mano de Torreda. Sí, señor. Para Molina. Jacob Tenemir. Andréu nuevamente. Adán. ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol de Jacob Tenemir! Varios intentos habían de esa jugada. Chuck Baldwin. Ese pase a Jacob Tenemir. Y la paró una. La paró dos. Pero la tercera va a la... Ese tiro seco. Veámoslo nuevamente. Sí, señor. Torderas. Que tira. Alto por encima de... Tiro fuertísimo. Charlie Chad. ¡Wow! ¡Uf! ¿Para dónde Adán con el casco? Veamos cómo lo recibe. Vilaba Iván de las Heras. ¡Uh! Buena combinación. Perdón, era Josep Tomás que robaba ese puck. Ahí vemos a los hermanos Tomás. Cuidado, un dos para uno. Cuidado, sale Dani Gutiérrez. Cuidado, buen tiro. Buena parada de Adán. ¡Wow! 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 ¡Qué paradón de Adán Sebal! ¡Velocidad! ¡Bum! Sí, señor. Partido de Semi. Como no cabía de esperar. Tiro. Recuperación de Chad. Chad nuevamente. Sí, señor. Como es sabido, el partido no para. Y va a haber una expulsión también para el Molina Sport, me parece que es. Daniel Gutiérrez con el 1-0. En doble ocasión que tuvo. Un antideportivo. Y ahí tenemos eso. ¡Gol de Chad. ¡Sí, señor! No le hizo falta sino cuatro segundos del power play para marcar el primer gol. Ahora se pondría... Recuperar uno de los jugadores en el CPLV. Tenemos la velocidad y agilidad de Chad. Para la sorpresa. Tira. Buen control de Miguel de Saja. El tiro se le va alto. Ya con usted, Demir. Chad Bowie. ¡Wow! Muy buena. A la velocidad. Dani 10. Muy bueno. ¡Oh! ¡Gol de Dani 10! ¡Sí, señor! ¡Gol de Dani 10! ¡Golazo! ¡Golazo en inferioridad numérica para el CPLV en el stick de Dani 10! ¡Qué lucho! ¡Tiérdate! ¡Mira ahí cómo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí se le coló, Adam! Y se acerca un poco más el CPLV en el marcador. 3-2. Todavía. ¡Andreu! ¡Wow! Tiro seco de Jaco que para Tordera. Jaco tira. Tiro potentísimo. ¡Alto por encima de Tordera! Fabián Mosler. Jaco nuevamente. ¡Ada! ¡Buena defensa! ¡Cuidado que sale! ¡Cuidado ahí! ¡Eso es Puc! Tenemos Josep. ¡Tiro! ¡Buena para Day de Tordera! ¡Tiro! ¡Buenísimo! ¡Muy buena acción defensiva por parte de Dani! ¡Que consiguió! ¡Que Fabián Mosler! ¡Encara a portería! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Consigue! Bueno, recuperación ahí de Iván de la Cera. Lleva detrás pegado a Charly como un mosquito en el parabrisas. ¡Buena! ¡Consigue regatar a Marcos! Díez para bloquear el tiro. ¡Cuidado que Dani Díez espera el pase! ¡Gol! ¡Gol de Dani Díez! ¡Golazo de Dani Díez por la escuadra! ¡Sí, señor! ¡Juelor que hay con dos goles esta noche! ¡Se está eligiendo como máximo goleador del CPLV! Iguales en el marcador. 3 a 3. Y el CPLV que iguala el encuentro. ¡Sí, señor! Partido nuevo como le gusta más a Ofra. Nadie ha dicho. Pavel. ¡Tiro! ¡Wow! ¡Un buen tiro! ¡Uy! ¡Qué parada de Tordera! Terminar la primera parte. El tiro de... ¡Wow! ¡Sí, señor! Y comienza el encuentro. Víctora no ha jugado. ¡Golazo de Cepuc! ¡Bien atajado! Que no es para nada ni de los más grandes de su equipo. Pero aguanta muy bien. Ahí que se va. ¡Oh! Hermanos. Tomás. Ahí van. Dani Díaz que tira. ¡Wow! 12 minutos. Nuevo tiro para la de Alan. ...de Paul. Paul. Que tira. Él rechace. Chuck Baldwin. ¡Yacob! ¡Yacob! ¡Uf! ¡Chack! ¡Uf! Cuidado ahí esa... 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 ¡Chack Baldwin! ¡Oh! ¡Paradón! ¡Paradón! Esa jugada. ¡Tiro! ¡Chack! ¡Nomente! ¡Gol! Gol de Jacob Tademir Gol de Jacob Tademir Para poner el 4-3 en el marcador De nuevo se la puso Chuck Bagwin Como se fue Fraguando Y Jacob Según recibe Tenemos a Torreda Esperando el tiro Tenemos a Eloy Para Trivi Cuidado ¡Wow! Gol del CPLV Gol del CPLV Un gol no Un golazo Un golazo Que iguala el marcador 4-4 Ese jugador Andrés Esgueva Con el número 8 Me costó buscar el nombre Porque no tiene una camiseta Que marcó Que puede quedar muerto Que lo recupera Olmo Pavel Buena defensa ahí Por parte Y no hay nada ahí Olmo Y ahora sí Expulsión De Chuck Bagwin Para el CPLV Cuidado Buscaba la sorpresa Y gol De Marcos A pase de Mario A veces Marcos Sí de Marcos Un golazo Un golazo Estaba esperando Sí Puk Que desvía Ahí tenemos la repetición Como Marcos Se encontraba solo Y desvía El Puk A ver Si lo vemos Mucho mejor Y hay tiempo Ahora pedido por el Maniacor Ahí está Chatt Tiro ¡Gol de Chabawi! Sí señor ¡Gol de Chabawi! Y Mario Que no pudo defenderlo Ya que lo iba siguiendo En todo el encuentro Y ahí tenemos a Chatt Sí señor Chatt Fueron segundos Después del El faceoff Y consigue meter Ese tiro Raso Potentísimo Entre las piernas De Tordera Vemos la repetición ¡Fum! Sí señor No le dio tiempo Vamos allá Cuatro ¡Gol de Chabawi! Sonaba el Pío Pío ¡Uy! ¡Cuidado! El pase a Chatt No llega Y es el propio jugador Del CPLV Tercera Chatt Queda un poquito ¡Oh! Con el Stig Y Trencente otra vez ¡Wow! Cuidado Un tres patrón Ya con Stalemir Busca el tiro ¡Gol de Chabawi! 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 ¡Sí señor! ¡Portero a la escuadra! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué velocidad! ¡Wow! Lo escucha pero no lo ve No sé qué podrá pasar esta noche No sé si saldremos derrotados Marcos Pérez con Dani Gutiérrez Marcos Marcos Pérez de nuevo ¡Wow! ¡Y parada de Adam! ¡Sí señor! ¡Para Adam Hitchwell! ¡Ataja! ¡Bloqueo de Josep Tomás! Ahora la lucha ahí es Charlie Contra los hermanos Tomás en la valla ¡Y se para! ¡Máxima intensidad! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Se para el encuentro! ¡Se para el encuentro! ¡Muy dinámico! ¡Cuidado Andrés! ¡El tiro bajo! ¡Wow! 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 ¡Adam Sebal! ¡Sí señor! ¡Sacando ese manante! ¡Muy rápido! Porque ya venía el jugador del CPLV ¡Mas ahí! ¡Stick! ¡Al aire! ¡Ya venía el del CPLV corriendo! ¡Uf! ¡Sí señor! ¡Pero Adam ya lo tenia! ¡Ahí sale Jacob Tenemir! ¡Tiene al otro lado Chuck Baldwin! ¡Oh! ¡Intentaba ese tiro! ¡Wow! ¡Y tordela! ¡Para tordela! ¡Ey! 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 Y otra cosa es cuando el jugador está en de espalda ¡Caerte encima! ¡No! ¡Eso no Olmo! ¡Eso! ¡Sí que no! Mario que... ¡Oh! ¡Cuidado se equivoca! ¡Era Dani Díez! ¡Máximo colador esta noche del CPLV! ¡Y expulsión del jugador! ¡Ya Jacob Tenemir! ¡Cuidado! ¡No me lo creo! ¡Se disponía a entrar en portería! ¡Así como te digo! ¡Que Dani Díez! ¡Es un jugadorazo! ¡Eso es! ¡Un piso! ¡Saltándole seis minutos! ¡Buena parada! ¡Adi de Adán! ¡Adi de Adán! ¡Adi de Adán que sale en velocidad! ¡Ahí los árbitros no ven! ¡Wow! ¡Buena defensa! ¡Dani Gutiérrez que tira! ¡Ataja a Adán! ¡Wow! ¡Jusé Tomás! ¡Jusé Tomás! ¡Wow! ¡Rosaba la red! ¡Más de uno cantaba gol desde la grada! ¡Cuidado que se convierte en dos para uno! ¡Dani Díez que entra por ahí! ¡Wow! ¡Y ataja a Adán! ¡Menhor que se escuche! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Para que entre Jaco Stenemir! ¡Dani Díez! ¡Para defenderlo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Gol del CPLV! ¡No, no, no! Gol que no hemos podido ver Sin sentir porque... Sí, fue un puque que daba Charlie, si no me equivoco ¡Ah, no! Por debajo de la guarda de Adam Sebal ¡Cuidado ahí! ¡El rechace va Marcos! Y que sigue Jack que avanza Tira Tordera que para Mario, tira Mario Ataja a Adán Y el puque sale por el... Ahí ve Jacob Stenemir ¡Uf! Entraba Jack Con su equipo, ¿no? ¡Uf! ¡Wow! ¡Cuidado que... Que casi en el rechace Cuidado que Mario Buscaba a Danny Díez ¡Gol de Danny Díez! Para el CPLV Que se clasifica para la final de... La Liga Élite de España Sí, señor Danny Díez que ha hecho un partidazo Tres goles esta noche en el encuentro Y ahí tenemos la... Algarabía del CPLV Hasta el último momento Y el Molina es porque se queda fuera de la competición liguera esta tarde Muchas gracias por ver nuestro vídeo No olvides darle al like y suscribirte Hasta la próxima ¡M ¡M La Liga Élite de España